Rosario fue una miliciana española que luchó durante la guerra civil a favor del bando republicano. Humilde, con escasa formación académica y siendo menor de edad, se alistó en la sede de las Juventudes Socialistas Unificadas para ir como voluntaria del frente. Carecía de experiencia en armamento, pero poseía una gran valentía para desempeñar su labor. Lamentablemente sufrió un accidente que casi le cuesta la vida al explotarle un artefacto. Perdió su mano derecha. Tuvo mucha relevancia el suceso. Ortega Gasset se hizo eco de lo acontecido y muy emocionado fue a visitarla. El poeta Miguel Hernández le dedicó un poema quedando para la posteridad, Rosario la dinamitera. Tras su recuperación no dudó ponerse nuevamente en trincheras y luchar por sus ideales. Al finalizar la contienda sufrió miseria y persecución. Fue encarcelada durante tres años. Dato curioso fue que su salida de la cárcel coincidió con el día de la muerte del poeta de pueblo. 28 de marzo de 1942. Le costó encontrar un punto estable para ganarse la vida. Durante años vendió tabaco de contrabando en el centro de Madrid. Muchos años después montó un estanco en el popular barrio de Vallecas donde fue muy querida por sus vecinos. Falleció a los 88 años de edad. Se convirtió en un símbolo de valor y constancia en una época muy dura de nuestro país. Temple y afán de superación siempre estuvieron de su lado. Su recuerdo no morirá. El poema que la inmortalizó refleja en cada verso sensibilidad y gallardía. Detalles muy marcados en la personalidad de Rosario.